Sofía, cuando empezamos a tomar control del aparato DG, publicaciones y educal, teníamos un enigma en sala de lectura, que era ¿qué había ahí? Y me preocupaba en aquella época, yo creo que lo tienes claro en la cabeza porque no fue hace tanto tiempo, el enigma de salas de lectura era ¿qué había detrás? Formalmente había un montón de salas de lectura dentro del programa, pero realmente ¿cuántas estaban activas? ¿cómo estaban activas? Entonces, recuerdo nuestra primera conversación fue, Sofía, agarra los teléfonos y ponte a darle, o sea, recuperemos la realidad de quién es quién, quién está ahí, cuánto tiempo llevan, si están activos, quién es inquieta, quién es angustia. ¿Recuerdas bien esta primera etapa? ¿Cuántas salas teníamos en teoría conectadas al programa? En esa época se hablaba de alrededor de 4.500, 5.000 salas, de las cuales fuimos aterrizando y encontramos vivas más de 3.000, Paco, vivas en serio, o sea, trabajando. Mira, la historia empieza en Mocorito, ¿te acuerdas, Paco, en Sinaloa? No, la historia empieza ahí cuando reunimos a las salas de lectura de esa región y nos empiezan a contarte su trabajo, de sus necesidades, ahí es donde tú decides que no más se entrega de paquetes de libros a diestra y siniestra sin conocer la vocación de las salas, ahí es donde avanzamos con la credencialización. Entonces, lo que hicimos el año pasado, primero era el sondeo por estado, hablando con las salas de lectura en vivo, ¿no? ¿Dónde estaban sus inquietudes? ¿Qué estaban haciendo? Si seguían activas, si no seguían activas. Y lo segundo que hicimos fueron unas jornadas de fomento a la lectura en 30 estados. O sea, recorrimos 30 estados, Paco. Yo les digo que ni Obama, no me siento, pero... Sí, sí, es cierto. Intenso, intenso. Entonces, ¿qué encontramos en esos 30 estados? Además del sondeo de opinión que hacíamos, ahí las salas de lectura nos hablaron, hicieron balances también ellas, de qué eran sus fortalezas, dónde estaban las debilidades de su sala de lectura y cuáles eran sus propuestas. Y luego, si te acordarás, hablamos también de sus dones y saberes, o sea, ¿qué tenían para compartir con otras salas? Fue muy apasionante. Yo al menos me eché 10 o 12 encuentros regionales en vivo, ahí con los compañeros echándonos la bronca en muchos de ellos, señalando debilidades y virtudes. Entonces, básicamente, la primera medida que se tomó radical fue el tema de los libros que les mandábamos, los famosos acervos. Porque era fundamental que hubiera un ajuste entre los libros que mandábamos y lo que ellos usaban. Vimos que se habían cometido errores absurdos, como mandar cuentos de Chekhov o de Dostoyevsky a salas para niños. Bueno, había un montón de errores. Entonces, el método que se usó, que yo creo que es correcto y que sigue prevaleciendo, es estos libros tenemos para fortalecer las salas. Ustedes escojan de acuerdo al perfil de su sala. Y a partir de ese momento se cambió la distribución. Ese fue el primer tema, ¿no? Y de acuerdo a que llegábamos a las jornadas y estaban todos los libros puestos para ellos, como exhibidos, y ellos recorrían esos libros y decidían qué necesitaban en función de la vocación de su sala. Eso fue una cuestión extraordinaria. Lo otro, Paco, es un programa que tiene 25 años, el Programa Nacional Sala de Lectura. Y aunque no entiendo por qué, pero las salas, salvo la gente que trabajaban juntas del diplomado, las salas no se conocían entre unas y otras. Iniciamos en Mocorito, en Sinaloa, y luego fuimos a Nayarit, donde estuviste con nosotros, donde trabajamos y platicamos con las salas. Y ahí fue donde se empezaron a dar los primeros diálogos horizontales entre salas. Es decir, estos son mis dones, esto es lo que yo sé hacer, lo comparto con las otras salas. Ah, tenía mucho sentido común, porque lo que estaba sucediendo era que era un programa absolutamente vertical. Así es. El centro decidía, el centro pensaba por ti, cuando la riqueza del programa estaba en la multitud de experiencias que estaban abajo. Y se pensaba que la formación tenía que venir de arriba, cuando la formación tenía un capítulo fundamental en la transmisión de experiencias horizontales. Y así fue, ¿no? Son de autores latinoamericanos, llevaron fomento, varias jornadas de fomento a la lectura a todas las salas de esa región. Y así como esa experiencia tenemos también en Zacatlán de las Manzanas, donde hicieron su primera feria de libro. O sea, ha sido una riqueza, Paco, no solamente, Puebla es la muestra del botón, pero el recorrido que hicimos en los 30 estados mostró esa riqueza. Son personas comprometidas con sus comunidades. Es parte de su proyecto de vida, Paco. Entonces, ¿qué hacen? Tienen experiencias de 10, 15, 20 años de hacer fomento a la lectura. Son cuadros formados que saben cómo trabajar el fomento a la lectura en las comunidades, que se han caído y se han levantado y se han vuelto a caer y se han vuelto a levantar. O sea, finalmente esto se fue construyendo de abajo hacia arriba. En los 30 estados todo fue de abajo hacia arriba. Yo les decía que estaban acostumbradas a las salas de lectura, a llegar a los encuentros, a tomar nota porque hablaban los expertos, ¿no? Bueno, acá, quienes tomamos, nosotros fuimos nosotros, armamos sus programas de trabajo. Quienes fueron las protagonistas fueron las salas de lectura, las y los mediadores, y no nosotros. Entonces, con toda esa información vimos con quién se relacionaban, cómo trabajaban en red. Algunas ya lo hacían, tampoco estamos descubriendo el hilo negro. Tengo a las senderistas de Jalisco, por ejemplo, son alrededor, varias salas de lectura en Jalisco que llevan 10 años trabajando de manera conjunta esas salas. Y entonces se detonaron estos procesos regionales. Formamos 150 regiones a nivel nacional, con todos los trabajos que se hicieron en esas jornadas intensas de tres días. Y te acordarás también que vimos los nudos problemáticos. O sea, lo que le duele a sus comunidades donde están trabajando. ¿Qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con feminicidios? O sea, esos temas. Fue muy impresionante. La vivencia a las 8, 10 o 12 que yo asistí, si no es que más, ya no tengo el registro. Pero no sé cómo sacó. La credencialización, a mí me parecía en principio una tontería. ¿Para qué quieren credenciales? Bueno, la primera vez que los oímos quedó clarísimo que la credencial es un instrumento para tratar con los niveles inferiores de la burocracia. O sea, el policía que te da la lata, la biblioteca que no te pela, el cerezo que no te deja entrar, el alcalde que no te reconoce. Ese entonces se volvió un tema central y lo cubrimos. Y el otro tema era echarles una mano para impedir los obstáculos. Sepan los que nos están oyendo que estamos hablando de un ejército masivo de voluntarios. Así es. Sí, ahí no hay lana por medio. Lo que hay es vocación de servicio al pueblo. Y entonces lo que teníamos que hacer es darles los máximos apoyos. Ayer, en la última experiencia que fue esta virtual de Puebla, bien interesante, bien interesante. Bueno, nuestras intervenciones eran, a ver si te podemos conseguir una computadora por caminos extraños. Tenemos libros que tratan de la historia de tu comunidad. Vamos a hacer un paquete y mandártelos. ¿Cuánto tardan en sanitizarse los libros cuando nos los regresan? Entonces, ayer hablamos con un experto. El experto ya dio los tiempos de sanitización de un libro. ¿Cuánta presión hay que meterle para que el cerezo al que no nos dejaban entrar, un cerezo de mujeres, pues lo abran y podamos entrar? O sea, nos volvimos una coordinación de servicios para un ejército activo, ¿no? ¿Cómo estamos en estos momentos? ¿Cuáles son nuestros números en estos momentos? Tenemos, se formaron 200 salas más del año pasado y ya trabajando activamente son más de 3.689 salas de lectura, Paco, en los 30 estados. Y esas salas en promedio, bueno, antes de la contingencia, atendían alrededor de 545 mil, 546 mil personas en promedio al mes, ¿no? A nivel de todo el territorio. Y esto se achicó, obviamente, porque el problema en contingencia es que disminuye el número de gente a la que puedes atender, pero se están creando las condiciones para que cuando salgamos de la contingencia vuelvan a un nivel como ese o superior. Una última cosa, porque esto solo es un tentempié para aquellos que están viendo desde el fondo, y que pueden seguir esta información de manera cotidiana los jueves en República de Lectores, donde dedicamos mucho más tiempo al tema de las salas. Y además hablar del paralelo que se creó, clubes de lectura, clubes de lectura en las normales, Librobús virtual, o sea, todos los otros proyectos combinatorios para crear esta base nacional. Los peros, hemos tropezado con gobiernos, porque además se acabaron los recursos estatales, ¿no? Así es. No, hay estados comprometidos que tienen un presupuesto asignado para este año. Sí estamos viendo, llaman cuernas de trabajo, Chihuahua es uno de ellos que está muy interesado, Jalisco es el otro. Vamos a ver cómo podemos hacer esa asignación, o sea, cómo sumar con ellos y nosotros, entendiendo que el compromiso que tenemos para este año es básicamente en dos áreas. La que tiene que ver con el acervo, que ya está listo para poder entregar el acervo complementario de este año a todas las salas de lectura del país. Y lo segundo es continuar con su capacitación. El año pasado se hicieron círculos de lectura, te acordarás, Paco, que Ale Camarena, desde el área de capacitación y fomento, hizo alrededor de mil y cacho, mil seiscientos círculos de lectura. De esos ya, algunos son salas en este momento, o sea, de las salas con las que platicaste en Puebla, tomaron su curso introductorio de círculos y tomaron el diplomado de cuatro módulos, que además eso achica los tiempos. Y ya son parte de las redes, Paco. Lo que pasó con esas nuevas salas de lectura es que, en cuanto las chavas se sumaron, las otras salas de lectura cobijaron y las acompañaron a hacer mediación en sus espacios, a animarlas, a mover a las comunidades, que era su primera experiencia de fomento a la lectura. Fueron procesos muy, muy bonitos, muy interesantes. De muchas, aunque se nos está acabando el tiempo para este programa, pero si de algunas cosas me siento orgulloso es de cómo hemos cambiado nuestra política editorial y cómo hemos dado un impulso brutal a fomento a la lectura, aplicando básicamente el sentido común. Se te nota cuando hablas que pasas del neutro al masculino al femenino. Es que estamos hablando de un movimiento de masas protagonizado por mujeres. De cada reunión de salas de lectura, el 80%, el 85% son mujeres. ¿No? Dejémoslo claro, porque honor a quien honor merece en este país. Así es.